Fue un encuentro muy productivo, fueron profesionales que se habían anotado como voluntarios para trabajar en esta propuesta de salud frente a la necesidad que tenemos no solamente como localidad sino como región ante la falta de efectores privados. Bueno, esta demanda que nos surge la trabajamos no solamente con profesionales de la salud sino con actores como el centro de jubilados que también estuvo presente y la cooperativa. Así que la verdad que estuvo muy linda, nos centramos en ver ante esta propuesta cuáles eran las cosas puntuales que teníamos que definir y por eso se armaron tres equipos diferentes para que cada uno se centre en una temática diferente y nos volvamos a juntar en breve. Entonces un equipo se va a definir a qué tipo de modelo de gestión sería esta nueva forma, las posibles formas de financiamiento y la cuestión administrativa. Otro grupo en evaluar las posibilidades de infraestructura, de lo que hay o de hacer algo nuevo, los costos, bueno, de todas estas posibilidades técnicas, digamos. Y el tercer equipo más referido a las prestaciones y al servicio de salud en sí y a cómo integrar a todos los profesionales de la villa que hoy tienen sus consultorios privados y demás. Así que la verdad que estuvo bueno porque se nota que hay diferencias de conceptos, de criterio, de profesionalidades, de sectores, pero estamos todos con muchas ganas de unirnos para lograr esto, no por el lugar en el que estamos, sino por nuestra familia y por nuestros vecinos y todos. Así que la verdad que estuvo muy lindo. Doctor, ¿el objetivo sigue siendo formar un esquema con prestación de segundo nivel? El objetivo es responder a la demanda de la población. En este momento nos vemos en la necesidad de ofrecer un segundo nivel de atención que básicamente tiene que ver con las guardias de 24 horas, tiene que ver con lo que es el laboratorio y tiene que ver con el edificio de diagnóstico por imágenes que está, digamos, en proceso de habilitación. Además tenemos lo que es lo fundamental, que es la atención de primer nivel que tiene que ver con clínica médica, que es de lunes a lunes. Tenemos pediatría casi todos los días de la semana. Hemos incorporado un ginecólogo. Sobre esto quería decir que tuvimos un periodo de casi dos meses que no teníamos ginecólogo porque los que estaban por una cuestión de decisión personal y tal vez de la oferta económica que nosotros les proponíamos decidieron no seguir prestando el servicio. Pero hay que recordar que la ginecología hace varios años ya es un recurso humano crítico, por lo cual esta dificultad la tiene un montón de centros, ¿no?, de conseguir ginecólogo. Eso ya está solucionado, es decir, está en vías de solución. Ya tenemos un ginecólogo que está trabajando desde el lunes. Va a venir dos veces a la semana. Tenemos generalistas también que hacen atención de ginecología. También hacen pediatría. Los médicos generalistas son médicos especialistas formados en el hospital de acá de Santa Rosa, que tienen conocimientos en clínica médica, en ginecología y en pediatría. O sea que son médicos que están perfectamente capacitados para atender el 80% de la consulta ginecológica, pediátrica y de clínica médica. Por ese lado, los servicios se están brindando al 100%. O sea, no hay ninguna restricción. ¿Cómo se avanzó? ¿En qué cuestiones concretas en la reunión de ayer? Bueno, básicamente fue la formación de las comisiones. Se fueron haciendo varias propuestas, pero claro, en definitiva hay que estudiarlas a todas, analizarlas, analizar cuál es el lugar donde se instalaría una clínica, si es alguno de los edificios que ya existen o si hay que crear otro. El otro tema fundamental es el tema de qué modelo de organización, si es una ONG, si es una sociedad mixta, del Estado y de privados. La fuente de financiamiento que tendría. Y el tema de la infraestructura del lugar, ¿no es cierto? Y de los servicios que se van a prestar. Ese sería el tercer grupo, digamos, el tema de qué servicios se van a prestar. Eso no podemos... Yo no pondría a ninguno de los tres grupos en primer lugar. O sea, una respuesta va a llevar a la otra, ¿no es cierto? Sí, sobre todo también se hablaba de esto, hasta dónde queremos llegar y esto de la complejidad creciente de los niveles de atención, hasta dónde vamos a llegar en una primera etapa, si vamos a poner quirófano, si no, ¿viste? Como que se plantean todo esto, internación domiciliaria, se debatía ayer. Bueno, ver todas estas posibilidades, qué es lo que queremos hacer. Y en función a eso, porque es todo muy necesario y muy lindo sería tenerlo acá, pero también hay que ser realistas en base a costos, a infraestructura y a recurso humano, que también no es fácil. Hablábamos de esto, bueno, anestesista, de médicos terapistas, digamos, como que es mucha especialidad que a veces no se consigue. Entonces la idea era evaluar, por eso, evaluar bien por sector, porque cuando nos juntamos todos, se debaten todas estas cosas al mismo tiempo y en ese debate se pierde la especificidad de cada parte. Entonces, bueno, el grupo 1, yo me anoté en el grupo 1 y también vamos a convocar a gente especialista, a contadores o abogados que puedan hablar, puedan tener experiencia para analizar cada modelo, las ventajas y las desventajas, y después sentarnos a analizar en base a un informe más técnico. Y así cada grupo se va a reunir y va a resolver la estrategia de análisis y de investigación para lo que se anotó. Respecto al edificio, ¿hay alternativas concretas? Sí, en realidad surgen ahí fundamentalmente, bueno, el dispensario, que es lo que está funcionando, y la otra que surge también como muy fuerte es la clínica de la comunidad. La clínica Belgrano se habla como que estaría como muy fuera de los requisitos de hoy de Ruge Presa, por lo cual ediliciamente habría que trabajar mucho más. Pero así, desde un lugar más informal, cada uno pudo opinar de las contras o las posibilidades que se tiene de cada espacio en cuanto al tránsito, a la posibilidad de crecimiento, porque también hay que distinguir entre lo que se puede arrancar ahora como una cuestión más provisoria e inmediata, y hacia dónde queremos ir. Si queremos hacer algo mucho más grande, los edificios que ahí están están como muy limitados. Entonces, pero bueno, no queremos hacer análisis de hablar por hablar, sino de que tengamos más información técnica al respecto. Y después surge la posibilidad de arrancar un edificio nuevo de cero, que obviamente es algo mucho más costoso y como más en el tiempo. Y a largo plazo. Claro, a largo plazo. Pero bueno, también tiene el argumento básico y que yo destaco, es de ya arrancar de cero con otro concepto de salud, y que el edificio tenga que ver con ese otro concepto de salud, que no es solamente desde la enfermedad y ver la enfermedad y no al paciente, sino desde un lugar mucho más humano, integral, que sea algo mucho más relajado y contenedor. Entonces, me pareció que estuvo bueno todo lo que surgió y me pareció que está bueno contenerlo y dividirlo para no dispersarnos y no irnos en las grandes cosas y sin información concreta de cada área. Ahora cada equipo trabaja en forma independiente. Sí, ahora nosotros de Grupo 1 nos juntamos el martes próximo a trabajar este tema de los modelos de gestión, cuáles serían las posibilidades de financiamiento y cómo se podría pensar la parte administrativa en función a esto. Así que vamos a ver qué surge. Los otros grupos no sé si ya se decidieron y ya se organizaron. La idea, por ejemplo, en infraestructura, también hay arquitectos que se especializan en la parte hospitalaria. Entonces, la idea es poder convocar a gente así que pueda hacer sugerencias o dar un modelo. Es como que ir más a lo técnico y a lo profesional y en base a eso después definir.